Solo el 47% de los latinos de Estados Unidos está habilitado para votar, lo que indican los indicadores. Según las cifras del Pew Research Center, en el estado de Iowa, solo el 3.4% de los latinos pueden votar. En Mississippi, el 1.6, en Alabama, el 4.3 y en Virginia Occidental, el 1.4. Esto indica que en los estados trompistas, los latinos no podrán votar contra ellos mismos. Esto es lo que indican los indicadores.